Tomás, ¿acetarías el trueque? Mira, ahora mismo, si tuvieras que echar a pies, cojo antes a Vinicius Cambapé. El de Rodrigo. Rodrigo. Te lo repito, ahora mismo tengo que echar a pies y cojo a Rodrigo para que quede en el titular. Echo a pies y cojo a Rodrigo antes Cambapé, por si te vale. Echo a pies. Rodrigo, la gente joven que no ve. Si tú eliges equipo, venga, el primero, tú eliges tú. Si elijo yo primero, tú puedes elegir. Parejero, sí entrador. Parejero, sí entrador. ¿Quién es a Mbappé y a Rodrigo? No, 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 Rochero, no. Cojo a primero a Rodrigo. No, eso no. Pues si te vale. Cojo a primero a Rodrigo. Conoce al Berrabeu, se ha hecho con el Berrabeu. Se ha loco de la cultura del Real Madrid. Se ha hecho de que brindas, viene aquí unos 18 años. Es un crío que ha mamado el Madrid. Tiene a ganar el Real Madrid. Su despegue no hay quien lo pare. Está ya conquistado el Sánchez Pecan con dos golazos que solo puede meter él. Ha metido dos golazos en Stafford Bridge. Es un jugador que nos dio la 14 con los dos golazos que metió en el descuento el día del City. Es un jugador especial que metió el gol de los fases de Modric el día del Chelsea, que sin él no ganamos la 14. Es un futbolista tridimensional, inteligente, táctico. Tiene todo. Estima el madridista. Y Mbappé, eso está por ver. O sea, es una asignatura que la tiene más que aprobada. Rodrigo antes que Mbappé. Y me quedo así de ancho. Así de ancho. Rodrigo. Rodrigo, dile que aprenda de la tortuga. Dentro de un par de años dirá lo mismo. Que aprenda de la tortuga. Pero, que dentro de un par de años dirá lo mismo.